Te dejé partir para ver si te extrañaba En las noches que no estabas platicando para mí Te dejé partir porque era conveniente Que trataras a otras gentes muy extrañas para ti Antordena tus sentidos, reflexiona bien las cosas Puede ser que tu cariño no lo quieras para mí Y si pierdo tu cariño, no te importen mis heridas Yo también haré lo mismo si se trata de vivir Te dejé partir para que te dieras cuenta Si en verdad te hago falta cuando estás lejos de mí Y si acaso tú me olvidas, aunque yo te siga amando Veré que hago tu vida que yo guardo para ti Y si pierdo tu cariño, no te importen mis heridas Yo también haré lo mismo si se trata de vivir Yo también haré lo mismo si se trata de vivir Yo también haré lo mismo si te haré lo mismo si te haré lo mismo Y si te haré lo mismo si te haré lo mismo Y si te haré lo mismo si te haré lo mismo